¡Suscríbete al canal! ...todo su dinero a sus países de origen. Bienvenido, Daniel. Gustavo, muchísimas gracias por siempre la invitación. Así es. Gracias a ti también por aceptar nuestra invitación. Y bueno, coméntanos un poco, ¿no? Toda la audiencia centroamericana está bien pendiente de esto, ¿no? El fenómeno Trump que está haciendo que prácticamente todos los ahorros que tenían los migrantes en los Estados Unidos... ...los traigan a Centroamérica. ¿Qué es esto del fenómeno Trump? Bueno, primero, antes que nada, el efecto Trump, eso es lo que él viene prometiendo desde campaña... ...el tema de los inmigrantes, sacar a los ilegales... ...y, por supuesto, este muro de contención entre Estados Unidos y México... ...él ha dicho y ha manifestado a voz populi de que él lo va a sacar a través de un fee... ...un pedacito de cada una de esas remesas que van a ir saliendo de Estados Unidos. Claro, el tema está en que hay muchos centroamericanos viviendo en ese país, incluyendo salvadoreños... ...que es la que más suena de todas. Entonces, empieza a tener una bola de nieve importante y efectos que podrían darse negativos como positivos para otros países, ¿no? Se dice que los salvadoreños, entonces, son los salvadoreños en Estados Unidos... ...son los que están sacando más sus ahorros y enviándolos y convirtiéndolos en remesa hacia su país. El tema con los salvadoreños, en Estados Unidos hay más de 2,8 millones de salvadoreños que envían dinero... ...prácticamente todos los días, por supuesto, a su país de origen... ...y, aunque no es el país de Centroamérica que más dinero ha enviado, digamos, con respecto al año anterior... ...porque el que más ha enviado es Guatemala, obviamente más grande... ...el tema está en que las remesas en El Salvador pesan el 17.1% del PIB de El Salvador... ...entonces, por supuesto, se hace mucho más importante este tipo de remesas o este tipo de dinero hacia este país. ¿Y es mucho más el temor a las deportaciones o hay alguna otra ventaja que tienen a nivel económico los ahorristas? Por ejemplo, en este caso, los salvadoreños. ¿Por qué ellos preferirían sacar su dinero de sus cuentas de ahorros en Estados Unidos y enviarlos a su país de origen? Bueno, hay algo que se sabe y se ha conversado acá en el CED, es que El Salvador no está viviendo sus mejores momentos. Es el país que está o que va a crecer, según el Fondo Monetario Internacional, 2%, es el último entre todos los de Centroamérica... ...y también las clasificadoras de riesgo les han dado una nota muy riesgosa, valga la redundancia... ...para El Salvador, por supuesto. Entonces, el tema de guardar el dinero en El Salvador, aunque es una economía dolarizada, se pareciera que es mucho más atractivo... ...porque prácticamente están dando entre 5 a 10% en las cuentas de ahorros o depósitos a corto plazo de un año... ...y es mucho más atractivo que tenerlo en Estados Unidos, definitivamente. Entonces, el propio efecto Trump va a hacer aumentar también la remesa, no solo a los salvadoreños, sino a los otros centroamericanos. Y no solamente eso, sino que también le puede favorecer a los centroamericanos, no importa cuál país... ...porque va a entrar un flujo de dinero que, por supuesto, no estaba presupuestado... ...viene Honduras, El Salvador y Guatemala creciendo a doble dígito contra el año pasado... ...entonces, son flujos que, por supuesto, van a sanar un poco la economía... ...en el caso puntual de El Salvador, que tiene una serie de reformas fiscales y no haya cómo arreglar eso... ...este tipo de salvamento extraordinario puede ser que lo ayude un poquitito a estabilizar un poco su economía, ¿no? Pero entonces, ese temor no va a hacer que bajen las remesas para Centroamérica, sino que van a ir en aumento. Al contrario, pareciera que esto va a ir en aumento. Hay ciertos analistas que dicen que va a frenarse un poco, porque, obviamente, a mitad del año... ...uno tiene que ir viendo qué es lo que va a pasar hasta el final del año... ...pero, por lo menos, lo que vamos... ...este primer semestre del 2017, los números son muy alentadores y, por supuesto, estas economías que acabamos de hablar... ...que prácticamente es Triángulo Norte, se están viendo beneficiadas, ¿no? ¿Recomendaciones que tú das a nivel técnico, analítico, también? Bueno, si estoy puesto, obviamente, en estos tres países, bienvenido a todo este tipo de inversiones. Ojalá, por supuesto, que los gobiernos sepan administrar bien esos flujos de dinero que van a entrar a sus balanzas de pago. Y, para los que van a estar en Estados Unidos, van a ver... El ciudadano, el inmigrante que está en los Estados Unidos, ¿es un buen momento para que traslade más remesas hacia Centroamérica? Es el momento indicado para trasladarlo. Igual, de todas maneras, sigue siendo un efecto Trump. Todavía no podemos decir que va a ser el culpa de Trump, pero, veis, los números hablan. O sea, por encima de 10%, incrementos de un año al otro, esos son números. Son más de... Por ejemplo, en El Salvador son más de 4 mil millones de dólares. En el Guatemala son más de 7 mil millones de dólares. Son números bastante representativos para unas economías como las que estamos acá en Centroamérica. Entonces, para los que están allá, va a ser un buen momento. Y para los que están de receptores, prácticamente va a ayudar un poco a las finanzas de sus países. Qué bueno. Bueno, muchas gracias, Daniel. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y poder compartir un poco también cosas que están pasando fuera de nuestras fronteras, que obviamente nos pueden beneficiar, en este caso, de manera positiva. Y además, es necesario un aporte pedagógico también para que el público se entere. No, claro, para eso estamos. Gracias a ti. Nuestro compañero Daniel Sucha, especialista en finanzas internacionales, hoy estuvo conversando sobre este tema, el por qué los centroamericanos están en estos momentos aprovechando el efecto Trump para sacar su dinero y ahorrarlo en sus países de origen. Con esta información vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de C24 Noticias.